Por supuesto que es un equipo que tenemos en conjunto con la Secretaría de Seguridad, con el Jefe de Monitoreo, con la Jefatura de Inspectores del Municipio y trabajaremos en conjunto, por supuesto, con el Juzgado de Faltas, ha llegado el caso, y por supuesto también con la Dirección de Asuntos Legales de la Municipalidad cuando sea necesario. La idea es, por más que parezca una verdad de pelogrullo, es una convocatoria a que la gente cumpla con la ley. Las normas ya están planteadas, ya han sido sancionadas y por más que parezca redundante, el tema no es la sanción de las leyes o las ordenanzas o los decretos, sino la observancia de los mismos. Esto es una cosa que ya decía Mariano Moreno en 1811. Entonces, esta convocatoria amplia es para que la gente ponga un poco de sí que vivamos una comunidad organizada, que respetemos las normas que ya están planteadas, todos las conocemos, igualmente nadie puede alegar en su defensa la ignorancia de la ley. Pero bueno, en primer lugar vamos a hacer una capacitación interna, que la estamos haciendo con el cuerpo de inspectores, y en esta convocatoria llamamos a la ciudadanía de Salto a que cumpla a recatarlas con las normas. Por ahí puede ser hasta capcioso mencionar también, si estamos viendo que es un garaje, no dejemos el auto parar en el garaje, si hay una línea roja en la esquina, eso significa prohibición de estacionar, ni siquiera un segundo puede estacionarse. Yo veo a diario, y también recorre la ciudad, acá nos conocemos casi todos, en todas las esquinas va a estar pintada la calle de rojo, la acera de rojo, que aparte, les aclaro a la ciudadanía, nadie puede tomar la atribución de pintar la acera. La acera es un espacio público y por consecuencia, injerencia del Honorable Consejo Deliberante. Por un tiempo entonces, hasta que esté capacitado esto y esta convocatoria que estamos haciendo, habrán visto ustedes que en estos pocos días de gestión que llevamos, se han puesto esos stickers en los vehículos, mencionándole que están en infracción, cuando supuestamente el poseedor o el titular del vehículo sabe que está cometiendo una infracción. Pero bueno, para que sepan, por supuesto concurren después al jurado de falta, pues a la misma dirección, a preguntar qué era eso, si era una multa, si era una contravención, o qué es lo que era, y bueno, nos encargamos de decirles que, bueno, estamos mencionándoles que, ratificando que está cometiendo una infracción. Por supuesto que el vecino de Salto lo sabe que cometió una infracción.